LUCAS MARTÍN PARDO Estamos hoy con Lucas Martín Pardo, Oncology Marketing Senior Associate en Pfizer y alumno del MBA y liderazgo en industria farmacéutica y biotecnológica de talento. Lucas, siendo farmacéutico, a todos lo primero que se nos viene a la cabeza es la salida profesional de oficina comunitaria. ¿Cómo terminaste en la industria farmacéutica? O dicho de otra forma, ¿cómo conociste este sector? Así es, Pedro. Yo, como cualquier farmacéutico, a través de la carrera, lo que se nos plantea muchas veces es esa salida profesional. Sin embargo, yo a través de compañeros de la carrera, amigos que estaban ya dentro del sector, me estuve informando y me encontré con que era un sector muy dinámico, muy evolutivo, digamos, que apuesta por la continua innovación, por poner al paciente en el centro. Entonces, yo como me sentí identificado con esos valores, esas características, sí, tuve la curiosidad de entrar, digamos, en esta industria. Imagino que gracias a Talento EFOS entraste a trabajar en Pfizer, ¿no? Así es. Bien. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están tomando en este momento la decisión o no de entrar en la industria farmacéutica? Si se sienten identificados con los valores de la industria, con esas características, ese perfil innovador, continuo, ese perfil que apuesta por poner al paciente en el centro, por mejorar la calidad de vida de los pacientes, por tratar enfermedades de una manera innovadora, continua, creo que es un muy buen sector para trabajar, siempre y cuando efectivamente se sientan, digamos, involucrados e identificados con esos valores. Lucas, ¿y cómo te ves de aquí a cinco años? Pues yo sin duda me veo en la industria farmacéutica. Me gustaría tener un puesto de responsabilidad dentro de un departamento comercial, ya no sé si en España, si en una posición global, si en otro país, pero sin lugar a dudas yo me veo en la industria farmacéutica. Pues gracias, Lucas, ha sido un placer de verdad estar contigo. Gracias a ti, Pedro. Gracias a ti, Pedro.